La Casa Bienvenido, coño, nuevamente a otro episodio de Rulay Cívica Ya lo presentamos adelante, pero ahora somos nosotros Aquí está, noventa y pico, dao al diablo, Rulay ya De este lado está el no sé quién Un placer, el Ken, para los que no me conocen Estamos aquí compartiendo de este lado a mi hermano Mattel Y hoy tenemos un invitado súper de lujo El loco de París, le dicen El loco de París, que él va a tener que explicar por qué le dicen el loco de París Pero para mí es una persona súper especial y no de Indubeca Porque tiene una cualidad de única Y una personalidad súper estridente Con nosotros la grasa, a.k.a. el mejor del universo Vamos allá Viene, 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 viene Bueno, yo soy un tipo que lo que me gusta es buscarme mi dinero Sí ¿Y cómo? Irmela pelando Porque dime, ¿cómo va a ser? Vendiendo pico Pelando, pues es igual veros Lo preguntando Póngale el pito a eso Pero, 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 ¿sabe qué? No, no es tu pico Aquí nadie consume pico Aquí nadie consume pico Entonces No, no, no Nadie consume pico Hay que preguntar qué tipo de pico Porque hay pico de diseño No, porque está pico de pico Mira, vamos a poner En el mil, en los años veinte Esto era pico de pico Sí Porque la pico de pico de dependiendo La regulación que tenga en el país En Holanda No hay regulación Por así decirlo Yo que soy un residente europeo Te puedo explicar que El 80% de la d*** Que son controladas aquí Al Capón era la d*** En ese país En los años treinta En los años treinta Al Capón era la d*** Sí Y es lo que Y es lo que traficaba a ella Al alcohol Al alcohol Dice que ni de pico ni nada de eso Al alcohol Al alcohol Cuando él le quisieron hablar de pico Y bueno, dijo No, yo no brego con eso Lo mío es el romo Breguen ustedes con esa vaina Que esa vaina mata a la gente El romo es lo que pone la gente rular Es lo que te digo Es un tema Es un tema Pero sigamos abundando Sobre su Su desempeño ¿Cómo se buca su dinero? ¿Cómo se buca su dinero? ¿Cómo se buca su dinero? No, no Lo mío es fácil Porque lo creé hace mucho tiempo Sí O sea Hay mucho albero Como te he dicho muchas veces He hablado en mucho En mucho post En muchas cosas Que hay mucha gente que existen Pero hay poca gente que vive ¿Cómo así? Explique eso Que hay mucha gente que existen Y poca gente que vive Sí Mucha gente que existe Tú estás vivo Estás respirando Existo Pero tú no vives En el sentido de que Tú te tienes que levantar A las nueve de la mañana Hay un trabajo Te pones el pantaloncillo Del mismo lado todos los días De lunes a viernes Te levantas con la café Te vas Tú tienes una rutina de vida Que es aburrida Una programación Sí Pero Eso es De tu puente de vista Claro Él está desarrollando Claro Sí, porque tú Supone que tú te levantas Te pones el pantaloncillo Te tienes que coger un metro Tienes que coger siete carros Para llegar a tu vaina Te ganas doce mil pesos al mes Y tú eres una monotonía de la vida O sea Tú eres una gente existente Tú eres un estilista Pero Y tú no tienes peluquería Yo no Yo me levanto A las once de la mañana Tú no tienes Tú no tienes peluquería Ni nada de eso Tú rompes con los paradigmas De la persona común y corriente De este país Usted cuela en café Yo compro una mediana Compro una mediana En el colmado Y un ejemplo Una mediana mi gente Una cerveza Una cerveza mediana Compro mi mediana Y arranco por ahí A buscar Me llamo a los foques Me puede llamar Cángel Me puede llamar a Baboni Porque yo lo he pelado a todito Normal Me busqué tanto Fum Digo bueno Aquí hay que vivir hoy Porque que Te lo hice la biblia La biblia te dice No afanéis por el día de mañana Porque cada día Te haréis su propio afán Y aparte de eso También te dice Vive el día de hoy Como si fuera Tu último día Aquí en la tierra O sea Tú no sabes Tú no puedes estar Acumulando un futuro Pensando De que mañana Tú vas a hacer otro Si tú no has pasado El día de hoy Ustedes no se basan en eso Porque a ustedes no les gusta Porque a ustedes No me gusta Porque tú me estás dando A mí con la filosofía Del merengue de Hay doctor Me importa Tú estás viviendo Tú estás viviendo Tú estás viviendo Como un paciente De cáncer Yo soy un paciente Mi mamá yo le digo Cada vez que me dice Mira que estoy viviendo Pero y entonces ¿Dónde quedan los hijos? La familia ¿Cómo tú te manejas eso? ¿Cómo tú? No, no, no Ruling O sea Yo siempre mantengo Mis hijos Esas son mis prioridades Mis hijos Mi familia Las redes sociales Lo que yo les transmito Que me da Mi maldita gana Que ellos crean Yo se las hago transmitir Sí Porque tampoco Oye Hay muchas veces Que tú Finges muchas cosas En las redes Igual que las mujeres Se ponen del lado De un pelo Y el pelo Sí, sí, sí Nosotros Incluso en un podcast anterior En el primer capítulo Pueden verlo En el piloto Donde nosotros hablamos De la falsa imagen Y la falsa autoestima Que venden en las redes sociales Y eso lo entendemos Perfectamente Pero hay un tema importante Dentro de tu teoría Porque esa es tu teoría Después yo voy a plantear la mía Sí Y si tú no te mueres mañana Y tú llegas A los 80 años Viviendo esa vida ¿Quién va a cargar contigo? Tengo una caleta Ah, tú estás clavando No, Guanábana Todo ¿Para qué repente? Tú estás tirando Pero Oye, oye Oye Pero tú tienes Tú tienes una caleta Pero Ni el popular Pero es lo que te voy a decir Ahora Esto es lo que te digo La tendencia tuya es Que tú eres como Omega Que a Omega un día le preguntaron ¿Y qué? ¿Y cuánto tú tienes en el banco? Dice Yo no creo en banco Mi dinero yo lo guardo en una funda Así mismo soy yo Un pan amigo Mi Tu mano derecha Uno de mis mejores amigos No Que se murió Él vino de portada De para allá De Estados Unidos Y me dijo a mí Yo no guardo el cuarto en banco Yo lo meto en una bota Timberland Que yo tengo ahí ¿Cómo? Toma Ajá Y cuando lo mataron Tú fuiste el primero Y le copiaste los códigos Sí, él ha guardado en una timberland Y yo he guardado en unos tenis En unos Nadie sabe con los tenis Y me acuerdo que ayer me dijo Y no estás en mi casa Para qué me ha guardado Para que lo que vayan a limpiar No vayan a limpiar Nadie sabe intentar los tenis No estás en mi casa Yo a mí me meto la mano Y hablamos al jueves Hablamos Yo tengo una teoría De que él tiene que tener una caleta Yo lo sostengo Que él Está ready Está ready Pero manito Un día a día de la playa mío Un día a día así Chile Yo puedo ir solo Puedo ir Vamos a decir Con una chica Lo que sea Y lo mínimo son Cinco mil, seis mil, siete mil pesos Mira una pregunta Manning oye Mira que fácil Está bien Claro que llegue lo que sucede Óyeme Yo te voy a decir por qué Mira Yo te voy a programar los seis mil pesos Sí, sí Yo te voy a programar los seis mil pesos Yo agarro y le digo Carlos vamos a echarle mil legadas Mil legadas Mil legadas Vamos a comprar un romito Soy el No, porque si estoy en romo Estoy en romo Si estoy en vino Estoy en vino Pero el vino es un crachá Que tú sabes que es el duro de un crachá El que hace de qué Crack Sí, pero si es un crachá Tres vinos Son tres mil, cuatro mil pesos Sí Ok Ya van cinco mil Van cinco mil Ahí bobo No da para la comida Si ando con una chica Ahí media súper chosa Le digo yo ¿Y tú siempre comes Dicque dicque langosta en la playa? Qué maldita langosta El diablo Yo voy a la playa No, porque yo no Y con esta de chispa arriba Espérate Yo no ando con lo típico O sea, yo no soy igual que todo el mundo Yo soy la diferencia Del género Tú ves como tal Yo no puedo llegar a la playa Como un maldito pecado Que se come todo el mundo ¿Qué es lo que tú comes en la playa? Yo voy a la playa Dame un menú tuyo de la playa Es grande Pero tienes que definirlo No, yo voy a dar dos los códigos Los códigos Pero los códigos míos Para que vayan a pagarle a los tígeres El menú tuyo en la playa No, no, no Yo te voy a dar código de precio No, no, no No, no Lo que tú te comes No, no te interesa cómo tú lo haces No, porque después no se buscan Si yo voy Me levanto, 10 de la mañana Ya, ya no Pelaste pa'l de género No, tú eres loco No, a veces no pela nadie Sin nada Tú vas a la caleta No, yo no pela nadie Voy a la caleta Antes llegué a la boca chica Me paro en la caleta En la caleta En el puño Digo yo Déjame comerme un arrocito con huevo ¿Cómo así? Y una vainita guisada ¿Qué te lo dije? Arrocito con huevo En el mar En el mar Tú sabes Tú sabes que eso Eso es un metamensaje Comerme arrocito con huevo Frente al mar Te doy una luz Yo he estado con gente millonaria Al lado de mí Y me dicen Loco, ¿cómo se llama ese menú aquí? Eso no existe Y ese menú lo invito yo ¿Y cómo se llama? Digo Se llama como yo diga Sí, porque yo soy el dueño del menú Claro Como yo diga ¿Usted quiere eso? Hable conmigo Lo que come la grave Tú sabes Se llama a mí Coja mi whatsapp Tú sabes que yo Cuando los clientes Cuando los tigres míos Que me hagan mi vaina Quieran hacerlo Usted me llama a mí Yo le doy luz a ellos Para ver si yo Tienen ganas de hacerlo Eso no sale No, porque eso es Eso me sale espontáneo O sea, yo voy a la playa Y yo le digo a un tigre de esos Sí, pero tú dices arrocón huevo Pero yo hoy te abriste Dame un segundito Dame un segundito Tú sabes que Yo tengo una anécdota Que yo De vez en cuando Ando con mi altita preferido ¿Cuál es el altita preferido? La grasa Que el alfa Que no canta bien El alfa Gustavo Cerati Yo soy rockero Y no corre Y esa gente Mi altita preferido es Pues con una luz Lo que él hace Con una navaja Y con el abejón Exacto Pero ¿Qué es lo que estoy hablando? No es mi altita preferido Pero oye Es lo único Yo le ruego Yo un día Cualquiera de los míos Que ando Por debajo de él De ruling Porque él anda muy duro Yo ando un poquito Semiduro Cojo pa boca chica Yo me he comido Ese menú Del arrocón huevo Con él En la playa Que he llegado Lo he abordado Y le he empillicado Pero una vez voy Con mi hija Y voy y digo Oye mira Lo que pide la grasa ¿Cómo así? Digo Lo que pide la grasa No, pero ¿Cómo así? Digo, espérate Tuve que llamarlo Y él da la orden Da la orden De desbloquear El menú Del arrocón huevo Es que eso no está en la carta No No está ahí Entonces le tiran Y le tiran un cabello Y con una vagina Un flow Que eso al final ¿Entiendes? Hay que hablar Con mi artista preferido Hoy le di Hoy le di No, hoy le di Para que repeten Hoy agarré Porque nunca puede ser solo Porque uno no puede vender Dí que películas Dí que Dí que Que uno es todo Dí que Que fulano Que rico Que nada Agarré Andabanos tres De a mil cada uno Para ayudarnos ¿Cómo así? Digo Digo Vaya y busquen los camarones Vaya y busquen los plátanos Busquen el ajo Busquen la vaina Hagan un mofongo Bú, bú, bú Bú, bú Mofongo Todo el mundo Digo Aquí está el hijo mío Tiene que comer bacano Yo no ando Dí que Con los hijos míos Y no coges O sea Tú agarraste Con tres mil pesos Y Un menú De diez mil pesos Un banquete No es lo que vale En boca chica Pero vea No es lo que vale No es lo que vale Es lo que vale No, no No es lo que vale Monetariamente No es el costo Es el valor El valor Le dije Con eso tú bregas Sí Para ustedes sí Me trajo un plato A mi hijo A toda la vaina A todo el mundo Comió la carlanga Que andaba con nosotros ahí Que está frío Con los tigres Los tigres Los migeros Que no andaban en eso Muy frío El conado Y Nos dimos el plato Bacano Pero suponer Va tú Solimán Por aquí pasó Solimán Sí, cinco mil Y un solo plato Te vale cinco Pero no es el valor Te hablo No es el costo Lo que vale es la esencia Que yo transmito allá Porque yo No le voy allá A la gente con Que yo soy Que yo soy la vaina Que yo soy más grande No Yo mantengo El nivel El nivel de humildad O sea No es que yo sea humilde Mantengo el nivel de humildad Porque la humildad Es como el perfume Espérate Sí, explícame ese ching ahí Porque tú estás diciendo Que tú no eres humilde Pero manejas un nivel de humildad Claro Eso es político Eso es políticamente Declózame eso Porque La humildad es como el perfume Que la lleva puesta Y que menos la percibe Tú te echa un perfume Y a ti no te da Y le da al otro Exacto Sí, se fue Yo espero que el editor Me le meta una vaina Mira Se pasó Humilde Pero tú tienes un flow Como que Cocodrilo Dondi Y tú Andaban juntos Y No, porque Oye, ¿qué es lo que pasa? Dámelo de eso ¿Cómo la gente Te percibe En la calle? Porque a veces Yo te veo con los ojos Indiablados Con unos ojos blancos Una vaina Sí ¿Me entiendes? Pero tú a veces No, porque esos son Los ojos tuyos Originales Esos ojos azules Son los tuyos De cansacito Esos son los tuyos Pero a veces Tú también metes Unos lentes de contacto blanco Y yo sé que nadie Tiene los ojos blancos Ni Jon Snow No, lo que pasa es Lo que pasa es Que la personalidad La lleva a uno A Sigun No, a Sigun La lleva a uno Vamos a decir No es por hablar Dique sarcáticamente Dique disparate Ni nada Nadie lleva contigo Tú estás tibre Dique al ca... Eh... Eh, eh, eh No, el ca... No, el ca... Eh, 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 eh Vamos a hablar Dique, 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 Bajón Y toda esa gente Dique uña pintada Dique roche Dique fulano Ellos mismos lo saben Tú te invitas de eso Que yo siempre... O sea Yo... Tú eres tridente El que me busca Hace siete años para atrás Ve que yo ando F Sí, pero... Pero hay un tema Con relación a eso A... A la pintadera A los colores Que malo conoces Es el que está más callado Porque está... Espérate, espérate, espérate De aquí para allá Tú tienes que comenzar A tirarlo para adelante A él Porque él era mala Y el tuyo ¿Entiendes? O tú era mala Bueno, mira Bueno, mira Hay una historia Sigue hablando Hay una historia Detrás de la historia Detrás Siempre Siempre detrás de la historia Hay una historia Eh... Yo Conozco al personaje Mi colega Matel Y por... Por aquí Por la grasa Para que lo sepan Este proyecto Hay que decir algo muy importante Y yo quiero De poco que yo lo diga Que hay que dar un aplauso Este proyecto es posible Gracias a este invitado Que tenemos aquí Gracias a la grasa El único podcast Con público Que querían Esos aplausos Eran para eso Para que sepan Que nosotros tenemos público Tienen que hacer la bulla La bulla no tiene que ver Uy 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 Ustedes no son de nada Son de algo Ustedes corren Esto existe Gracias a la grasa La grasa Es un denominador común Entre todos Entre todos Tú sabes que es lo que pasa Que nosotros en verdad Estamos Como tú dices Aunque yo no No tenga ese concepto Tan cerrado De vivir la vida Día a día Si Respeto mucho La gente que lo hace Porque tú sabes que Te conozco de hace mucho tiempo Tengo demasiado año Conociéndote Y yo sé que tú Has vivido eso de Muy de frente Lo que es Respetar eso Eso es Eso es una cultura Tú ya loco No pero tú sabes que Como te digo Ese es como tu religión Como él vive Tú sabes que me enseñó La cultura Que personas cercanas A mí se me han ido Si Tú sabes que Ahí yo quería llegar Mucho que Yo sé que me chocó mucho La pérdida de tu papá Pero no Yo no te estoy viendo Viviendo así No porque La pérdida de tu papá Porque ya desde antes Yo estaba rolai normal Y cívica O sea ¿Cómo se explica Que el mejor estilista urbano De la República Dominicana Por así decirlo Porque no lo digo yo A ti te respetan Los peluqueros duros de aquí Te la dan al cien ¿Me entiendo? Porque Como te digo Lo que hacen Los encuentros que hacen ellos Siempre cuando tú vas Tú eres una super estrella Han venido de todos los países A conocerte a ti O sea Tú tienes una magia Y tú que me has recortado a mí He tenido el privilegio De saber Y entender Cuando tú tienes un abejan En la mano Que tú lo pasas por la cabeza Digo yo Coño Que este tipo es una estrella En la gilet Porque yo Que sea un poquito de peluquería Yo sé que en la gilet Como tú agarras la gilet Cuando tú la pasas Yo digo No Este tipo es un super profesional Entonces Todo ese tipo de cosas Uno la aprecia Entonces Yo sé que Tú pudieras tener Un imperio Por así decirlo Porque hay peluqueros Que Por lo menos En mi opinión Están muy por debajo de ti Y tienen imperio Pero no viven Pero No viven ¿Y qué se necesita para vivir? Son esclavos En su propia vida ¿Solo están haciendo dinero? No Dinero para nada Te mueres y te jodiste ¿Por el dinero? ¿Y qué? Tú no entiendes que el dinero Es una herramienta Es una herramienta Para tú vivirlo Porque yo vivo del dinero Pero yo no me Yo no amo el dinero ¿Cómo que no? No Yo lo exploto el dinero Me lo vivo y me lo como Y lo disfruto Es lo que yo quiero Porque yo no puedo estar Pero tiene su caleta Yo no puedo estar Oye que yo no puedo estar Acotado Con 500 pesos ahí Que me la puedo comer Me la puedo beber Disfrutarlo con mi hijo Contigo Con él Con él Dice que no Que lo voy a disfrutar mañana Y si me quede mañana ¿Quién coge los cuantos? Gina La hermana mía Ay, yo soy Ay, yo soy Ay, yo soy No me hables de eso Eso lo vas a coger tú Yo, que yo me lo disfruto Es que la vida es Espontánea Esto es así Claro Mierda Y siente como está Nos fuimos todos ahora mismo Sí, es que nos vamos ahora mismo Ahora mismo Puede que haga un avión Y nos vamos todos ahora mismo Tú puedes ser grande El chiquito El gordo El fuerte El gordo El desbaratado El que más tiene Nos vamos Tú sabes que me da mucha risa Porque como tú Lo que pasa es que tú sabes que yo Como tú ve la muerte Tú sabes por qué yo hablo mucho de la muerte Como tú la ve no Porque un tipo con su dinero Me agarró en el 2018 Yo afuera en un colmado Afuera de la barbería Y el tipo con todo su cuarto del mundo feo Me agarró y me dijo a mí Tú sabes lo más importante Que tú tienes que saber de tu vida Porque él me vio bacano Yo llegué al colmado Compré una mediana No saludé Llegué ingreído Y el tipo está sentado Y yo llegué ingreído ¿Sabes que uno llega Sí, normal Dica abierto Y el tipo yo lo bebo ahí El tipo sufría de azúcar Ahí en ese momento No sé si yo estaba vivo Él me dijo Tú sabes lo más importante Que tú tienes que saber la vida Que tú sabes que tú te vas a morir Me dijo a mí Y yo lo miro y digo ¿Cómo este tigre me dice eso? Me dice Mira Tú no sabes quién soy yo Y mira cómo tú entraste Aquí al colmado Que tú sí Y yo todo eso que tú quieres presumir Ya yo lo hice millones de veces Y tengo todos los cuartos del mundo Y me voy a morir Porque sufro de azúcar Y ya la tengo ya Al final Terminal ya Ya terminal Y mi papá se murió de eso Y yo lo tengo esto Y no me puedo sanar Y mira cómo tú estás Pecho parado Y yo me quedé Mierda Me dijo Lo muy importante Que tú tienes que saber en la vida Para que tu ego Se te baje Oye Es que tú sabes que tú te vas a morir Te vas a poter Igual que todo el mundo Y que Y tú Con ejemplo ¿Cómo tú lo tomaste eso En ese momento? Yo en ese momento Porque tú no estabas ready En ese momento Tú estabas en el 2018 Tú tenías negocios Sí de todo Tú no estabas Tú no estabas Tú no estabas duro Yo me quedé como Es verdad Dice te pana Porque tú no sabes Cómo tú te vas Ni nada ni nada Entonces Un año anterior Mi mejor amigo Se había muerto Y se murió de algo simple Tigre saludable Con 51 años Haciendo ejercicio todos los días Comiendo saludable Bebía Baina Que si o qué Normal Y la penda Y se se le explotó adentro Y se fue Diablo Eso fue un tema de tiempo Eso fue lo que me fue frustrando O sea Tú estás frustrado Tú estás viviendo una frustración Me fue Ya yo salí de eso Ya tú saliste de eso Tú te frustraste En un momento Tú tenías cerrado Sí en un momento Duré como dos años cerrado Por eso hablaba mucho De la muerte Y que la muerte Y que la muerte Y que la muerte Porque Me chocó Que una persona Tan sana Tan saludable Se me muera De ahí ¿A qué nivel Tú le tenías la muerte? Al nivel Yo le tengo la muerte Que yo no quiero morirme Frente a los hijos míos Ya O sea que No Ahora mismo Tú saliste de aquí No, no, no Ahí está bien Tú no le teme a la muerte Tú no le quieres De ese disgusto Yo no quiero De ese disgusto De que yo ande con atros Con mados Con los hijos míos Que están aquí Y yo ande con ellos Y me pase algo En el camino Y yo me muera Y ellos me tengan Que ver O sea que ellos Sufran la muerte Mía Si no Si me pasa algo Ni Dios lo quiera Que ya pasó Pero no que yo Estén ahí Hay algo que yo Le tengo más miedo Que a eso ¿A qué? A que no se me pare Sí, bobo Yo le tengo miedo Del diablo A eso Manito Yo no le tengo miedo A eso No porque para eso Hay patillas No porque yo ahora mismo Digo No porque para eso Hay patillas Pero para la muerte No Es que la muerte Es el final de la calle La muerte al final Ya ¿Entiendes? Para eso hay patillas Pero para la muerte No hay patillas Pero mira Yo viéndolo Para allá vamos todos Tampoco podemos Me preocuparnos tanto No yo no me preocupo Lo único que te dije Es que no quiero Morirme delante Yo que quería decirte Que ellos Adelante de ellos Que digan Que murió mi papá ahí Una pregunta Y a ti Una pregunta Tú que hablas tanto de vivir ¿Qué te hace sentir vivo a ti? ¿A mí? Sí Estar vivo Que es muy importante Que es muy importante O sea Que estar vivo Te haga sentir vivo Que redundante Pero es importante Que yo creo que yo me iba a robar el choco La pregunta Estar vivo Oiga El mejor soy yo Oiga No, no Y que le duró ahí Recuerda siempre Que le duró ahí El mejor del planeta El mejor del planeta Pero un ejemplo Un día feliz tuyo ¿Cuál sería? Porque estamos hablando ya De lo que eso le dimos un poco anterior No, no Un día Un día feliz No, no Porque él está hablando de un día feliz ¿Qué te hace sentir vivo? Él me habló de vivo No de feliz De vivir Hacer cosas que no es habitual No, porque no me vengan con los felices de la familia otra vez Vivir No te lo voy a tolerar No, no Oye Él te habló de ser feliz No de vivir Tú me hablas de vivir De vivir Realmente No de feliz Realmente Corrección Aquí arriba Vamos a poner ahora Un cintillo Donde le van a explicar Lo que lo hace sentir feliz a él En otro poco que nosotros hablamos Vamos a seguir hablando de sentirse vivo Que eso es muy importante Porque mira, por ejemplo Yo tengo otro concepto Al yo ser una persona que yo He vivido fuera de la República Dominicana Un tiempo Yo no Sí, por eso te digo Por eso te digo Yo tengo otro Otra visión Oye, voy para Estados Unidos Y después que me den su papel No vengo más para acá Tú vas a hacer un yo No, nunca vengo para acá Un yo No, tú crees eso Oye, tú tienes Tú tienes una enfermedad Que tú no la conoces Está bien, yo tengo 38 años aquí ¿Por qué no puedo durar 38 años allá? Si te mudas En Miami nada más Tú tienes la enfermedad de la playa Manito Tú tienes la enfermedad del mar Eso sí, sí Entonces tú no vas a poder vivir en Nueva York Es lo primero Si te vas a vivir a Miami O a Los Ángeles Pero estoy ansioso De escuchar lo que te iba a decir Sí Al yo vivir Fuera de República Dominicana El sistema Te enseña ciertas cosas En el europeo se prepara Porque los hijos son crueles Y yo no lo sabía El europeo tiene hijos Después de los 35 años Ellos primero preparan su vida Trabajan Es un error Es un error Pero te estoy explicando Cómo ellos viven Ellos Trabajan Y disfrutan De los 18 A los 40 años Trabajan Disfrutan Vacacionan No tienen hijos El que no tiene hijos No tiene compromiso Anda ruling Ahorran Y cumpliendo entre 38 y 40 Se casan Tienen hijos Y organizan su vida Pero a sabienda Que andan con niños de 2 años Viejos Así Y tú crees que son sus nietos Y son sus hijos Es una tupidez Entonces ellos primero disfrutan Se basan en tu sistema primero Y después organizan su vida Ellos primero Entienden Disfrutan No viven Porque tú dices vivir Existen Existen No Porque Es lo que tú dices A lo que tú le dices Existir o vivir Ellos disfrutan Y cuando viene a ver Para otra gente Lo que tú estás haciendo Es disfrutar Y cuando viene a ver Para otra gente Vivir Es compartir con sus hijos Por ejemplo Quizás Tú te vas al mal Y tú disfrutas del mal Te gusta el mal Vive el mal Pero tú sabes Cuando es que tú vives Que yo te lo veo de verdad No cuando tú tengas el mal Con los pies cruzados Es con los hijos tuyos Que yo te he visto Montando bicicleta con ellos Y jugando vaquedbol Esa es la vida tuya de verdad Eso es lo que tú piensas No Que yo lo siento Porque yo se lo veo a él Él es fundivo ahí Él trabaja pila Vamos a poner O trabaja poco Porque tiene su sistema Trabaja pila O trabaja poco No, no, no No te pide en horario No te pide en horario Trabaja poco Porque gana mucho Pero gana mucho Es lo que te digo En comparación A la demanda que tiene Y gana mucho Que tú trabajas O sea Tú ejerces poco Pero gana mucho Tú no eres Tú no eres un esclavo del sistema Por así decirlo Y no vende Gracias a Dios Nosotros tres Los que estamos aquí Salimos del sistema Él está Gracias a Dios Un pie en el sistema Y un pie fuera del sistema ¿Cómo así? Sí, no Porque él tiene compromisos familiares Que él todavía está trabajando Y fuera del sistema Está cumpliendo un horario Pero él también está trabajando Fuera del sistema Para tener que Salir Cuando ya salice de esa matriz Porque tú sabes que Al final del mundo Eso no es lo que nosotros No merecemos Como gente pensante Tener que cumplirle un horario A un sistema No, no lo merecemos Eso va a suceder siempre No, no lo merecemos nosotros No lo merece Y trabajamos para no merecernoslo No, al que le toque Que lo haga Ya Entonces ¿Cómo te digo? Volviendo a ti Tú dices de vivir Pero yo entiendo Que tú vives más Cuando tú compartes Con tus hijos Que cuando tú te bebes Una botella No, claro Obviamente O sea Yo agarro ahora mismo Vamos a decir Hipotéticamente Me gané mil pesos Vamos a poner Y agarro Y le digo Mami, agarro una y medio Ya Verga ahí Mientras tanto adelante ¿Me quedan cuándo? Ocho y medio Ocho y medio Digo Voy a comprar un romo Ya se acaban los cuartos Se acaban todos los cuartos ¿Qué tú vas a hacer? Espérate Depende de la cantidad de romo ¿Y si un romo chiquito? ¿Y si un columbo de dos y medio? ¿Le quedan mil cuartos? ¿Qué romo es? ¿Tú sabes? Porque es en su gusto No me voy a poner esta cotora Se acaban los cuartos Se acaban los cuartos Pero que partida de romo ¿Tú sabes que yo voy a comprar? No se acaban Oye Ochocientos pesos Se acaban los cuartos Entonces te voy a poner Hipotéticamente te lo voy a cambiar Me gané cinco mil Ahora sí Mami agarra quinientos Ya ahora sí Quedan cuatro mil quinientos Me cogen Compré dos vinitos Dos culitos A setecientos son O sea A mil cuatrocientos pesos No Compré tres Compré tres ¿Qué? Siento que yo No porque cuando No me estaba O sea que él se pone O sea que él se pone picar hongos Tú lo sabes Él es de nosotros Pero también tenemos que entender Que él se dobla Como una goma A mí que hablame de tres De tres para arriba ¿Y qué tú haces? Después que tú te ves Esos tres Esos tres culitos Él mismo dice Grasa Tú lo que no Vete a contar Vete a contar Que yo estoy en una basura Yo no estoy equivocando Cuero Mira ahí estoy casado La esposa mía Lo sabe Mira en el anillo No, no, no Oyeron cueros Yo siempre veo Que tú pones mucho Un hashtag Que es Viva En la calle Yo lo veo Los cueros Siempre Los cueros Vuelvo y repito Es de cariño De manera No es despectiva Señora Cuando digo los cueros Es que se me zafa Porque entre nosotros Entre los tigres Siempre decimos los cueros Pero es de cariño Lo saben Las mujeres saben Porque yo entré Ya se dicen Dí que ¿Cómo una mujer entré? Dí que ¿Cómo? Dí que tú y yo Dí que Maga Dí que Está buenísimo El tipo Dí que Maricón ¿Y cómo yo te voy a decir No, pero que En verdad Lo que tú dices Es lo que tú dices Sí Y es muy importante Tú vas a seguir con eso No, pero es verdad Lo que yo digo No es lo que tú dices Y es tu boca No me acuerdo Ahora Ahora tú vas a decir algo Tú vas a decir algo Que es muy importante Tú parece un gander Con esa gander Todo el mundo Yo quiero que sepa esto Florian Feli Florian Feli Cuando lo matan Cuando lo matan En Najayo La grasa La grasa Que se abombó Al final Al final En el mundo Él tiene su punto Él tiene su punto De vista Porque hay que respetarse Se lo respetamos Vive y ya Yo Yo particularmente He compartido un poquito Con él Me lo he balado Porque el tigre Ando duro Ando duro Ando duro La grasa Primer día La grasa Segundo día La grasa Tercer día La grasa Cuarto día Llamando ¿Quién aguanta esto? Gracias ¿Quién eres coño? El primero que también vale es ese Fue ayer Y me dejó a mi casa Yo no puedo compartir contigo Yo te he recogido Yo sé Nadie de verdad ¿Y quién te aguanta? Nadie te aguanta Y que si o quién Que tú andas muy vaina De que yo lo que ando gastando Cuartos diarios Mira Pero tú sabes que Por lo menos Él te respeta mucho Yo también Y él te respeta mucho Pero Él tiene una conexión Muy Muy bacana contigo Porque ustedes Ustedes comparten Ciertos hábitos ¿Cuáles? Bohemios Ustedes son bohemios Ustedes Ustedes tienen creencia Ustedes tienen creencia Claro Tienen creencia O sea Gustos similares Si no El que no mamá no llora Tienen gustos similares Entonces Eso Yo siempre lo comento mucho Con el gordo Que él me dice No la grasa Mi altita favorito Su altita favorito Entonces Tú eres una persona especial De la mejor forma De la mejor forma Que se puede decir Tú sabes Porque Muchas veces Es especial Por una condición Que te da déficit No Si no Tú eres una persona especial Por una condición Que te hace Especial Y único Eres una persona Que es tidente Para los que no entienden Eres una persona Que tiene A ti desde que te ven Saben que Hay un altita Que está en el sitio Y no es dique Porque hay gente Que se disfrazan Esa es tu naturaleza ¿Me entiendes? Desde que Yo tengo muchos años Ya conociéndote Tengo más de 10 años Más de 10 años Conociéndote Y siempre tú has sido Esa persona Natural Y cuando no te sale Corear con una gente Tú no lo coreas Pero para nada Para nada No quieres saber esa gente He sentido opiniones De gente Hablando de ti Porque ese tipo Siempre está con aceite No Y yo sé que el vibe De esa gente No te llena ¿Me entiendes? Y eso yo lo respeto Mucho de ti Él me conocía así A lo primero Tú eres una de las pocas personas Que le ha podido Frontear Al pana Al que sabe de los medios Tú le has dicho Va a irse de ahí normal Y él ha tenido que entenderlo Por bacanería Y él me entiende normal Y ustedes entienden Y eso yo lo he visto Y lo respeto mucho de ti Yo lo que quiero es que tú Dures muchos años vivos Y que cambie de vida Y que esa bota Y que por lo menos Esos tenis que tú tienes Sean por lo menos Diez pares de tenis Donde tú estás guardando los cuartos Porque yo sé que tú no vas a guardar Cuartos en banco nunca O compras oro Mira Y ese muchacho Con el que tú andas No es bueno No es bueno Colón Ese que te cae el público Ah tú sabes Ese que te cae el público El que te cae el público No bueno Ay si supieran No bueno Que le llaman conado Conado Pero tú ya Porque ya estamos cerrando Cerrando El primer ciclo No no Estamos cerrando ya Tú sabes que esto es Rulay Esto es Esto es Esto es Esto picadito Para poder traerlo de nuevo Porque le vamos a sacar Todo en una sola vuelta Yo necesito que tú Te preces ya Desde lo más incógnito Y fondífico Desde lo más profundo Desde lo más profundo Y tú le hagas entender a la gente Lo que es la vida Desde el punto de vista de la gracia Bueno tú sabes que las mentiras Son como las bolas de nieve Mientras más vueltas Dan más crecen Sí Eso es lo primero Hay mucha gente Que andan en el medio Diciendo que son Y no son Mucha gente haciendo que son Y tampoco son Mucha gente creyendo que son Y tampoco son Entonces son soneros ¿Y cuáles son los que son? Son bailadores de son Vale Se tienen por ser los breteles Entonces Lo único importante Después de tú estar Feliz con tu mamá Y tus hijos Es vivir Disfrutar de lo poco Vete que es la vida Que tú no sabes cuándo es Proyectarte Porque Supones Yo soy un simple Tigre Que me gusta El Baina de la vida Pero yo no soy un loco ¿Cómo? Tú estás organizando Tequillado Detrás de cámara Yo soy organizado O sea En mi casa no queda Dique 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 Que falta un café Que hay un hueco Que hay un hueco Que mi mamá Dique no comió No Yo salí Digo Un 500 Mami A tu diligencia Hablamos ahora Fulano Digo Agarra 100 pesos Para arriba Póntelo ahí Pues tampoco tú puedes Mal acostumbrar Pero imagínate un día a día Cómo yo es complicado Porque a pesar de todo Mi vida es cara Claro Aunque yo no sea caro No es que tú andas agatando Aunque yo no sea caro Claro No es que tú eres figura No Y eso se entiende Mi vida es cara Claro Así en relajo Tú eres una persona De gusto simple Pero con vida cara Mi vida cara Así simple Pero caro ¿Me entiendes? Entonces el consejo Que yo le doy es A muchas personas En la vida Ahora mismo En República Dominicana Se lo digo yo Que no se dejen matar De un policía Se lo digo yo Se lo digo yo Se lo digo yo Espérate No te dejen matar Pero se lo digo yo Espérate No te dejen matar No te dejen atracar Y te dejen matar Y si van a atracar Entrega todo Pero si me lo van a meter Entrega también Entrega Pero Ah no Ya es un problema tuyo Mira Se lo digo yo Dígame Se lo digo yo Lo que tú quieres decir Es que tú estás Todo lo que tú estabas diciendo Vive Un aplauso para la grasa Que tuvo con nosotros Hoy aquí Ese Se acabó esto Bye Me voy ¿Qué es lo que dice El hombre del lado ¿Estás cagando? Siempre Siempre Por